Saludos a todos. Acabamos de terminar un nuevo episodio de Erkay. Todos nos preguntamos qué pasará la semana que viene. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a los vídeos antes de continuar con nuestro análisis de la sección. Comenzarnos entonces. Erkay, ¿qué pasará en el nuevo episodio? ¿Viene Dilsa? ¿Qué era Frat después de enterarse de que es un Aslan Bey? ¿Azize le está diciendo a Hazar que es madre? Aslan todavía no dejó la serie bien Aslans. Después de que le mostró que no estaba muerto. Lo que sucederá. En primer lugar, la última escena volvió a ser impresionante. Tanto sobre lo que hará nuestro redrama. Hay rumores. El momento en que la serie será definitiva. Ni siquiera fuera de cuestión. Después de dos episodios, Azize ahora llevará a Dilsa a Hazar porque Azize no podrá pararse más y estará cansada de ser regañada por el Hazar cada vez. Le dirá a Hazar que es su madre. Hazar aprenderá que Azize es su madre, pero Hazar, por supuesto, será un poco más terco como Miran y no querrá admitir que es la madre de Azize. Aslan todavía está vivo mientras vimos el programa. Entonces, ¿cómo Aslan mostrará que no está muerto? Eso sí, como está incluido en la serie, aparecerá frente a todos y demostrará que no está muerto. Amigos, ya lo hemos visto en el trailer de la tercera temporada de la serie. Había un escorpión y ese escorpión había llegado a los dormitorios de Reyyan y Miran y estaba. Sabemos que es Aslan o Aslanbey. Aslan no está muerto, y en el próximo episodio, Aslan estará detrás de Reyyan y Miran hasta su muerte. Frat se enteró de que era un Aslanbey. Cuando nos enteramos de que Frat es un Aslanbey y también aprendemos algunos temas, nos enojaremos mucho y comenzaremos a ver mucho las escenas de Frat en los próximos episodios. Fusun está muy cerca de unir algo con Miran. En el nuevo episodio, con la aparición de la verdad que supo sobre la madre de Miran, Azize vuelve a ser enemiga, y Azar Sadoglu se enterará de la verdadera noticia sobre Azize. El hecho de que Izzian no pueda digerir la llegada de Miran a la mansión Sadoglu, aprenderá algunos detalles sobre Azize y comenzar a compartirlos con Yasu y Azar afectará profundamente todo el curso en el nuevo episodio.Fusun está decidido a tomar todos los activos y todo el apellido de Azize, por lo que Azize lo pasa realmente mal. El último ataque de Fusun al bebé de Reyyan realmente molestó a todos los fanáticos de Erkay. En el nuevo episodio, mientras las cosas están completamente desordenadas, Miran y Reyyan comenzarán a entender que Azize ahora se ha convertido en una buena persona después de que les dice a todos que el bebé de Reyyan fue salvado por Azize y como esta situación fue realizada por Reyyan.Con el rescate del bebé de Reyyan, nuestra audiencia estará realmente encantada de que el feto no esté muerto. Mientras experimentan todos estos detalles, lo más importante será que saldrá a la luz el problema de Dilşah Aslanbey. La emoción sigue aumentando en nuestra serie. Gracias a Miran Fusun, tiene acceso a gran información sobre su madre, pero todavía no puede ver a su madre. Azar Sadoglu llega a un detalle muy importante sobre Azize gracias a Azize. Aunque Azize decide ser una buena persona ahora, no será una buena persona contra Fusun. En el nuevo episodio, comienza una gran guerra entre Fusun y Azize. El punto más débil de Azize Fusun, Arun, que tiene una gran debilidad, querrá disparar a Fusun con el detalle. En el nuevo episodio, aunque hizo grandes movimientos contra Fusun Reyyan, el juego jugado por Azize en Arun realmente afectará a Fusun. Mientras las cosas avanzan con entusiasmo en la serie Erkay, el encuentro de Miran con su madre realmente deleitará la audiencia de Erkay, pero Miran aún no podrá llegar a los detalles sobre su madre en el nuevo episodio. En el nuevo episodio de la serie, Reyyan enfrentará el peligro de perder a su bebé. En el nuevo episodio, Fusun continuará acorralando a Azize. El bebé de Reyyan sobrevivirá incluso si es difícil. Fusun comenzará a obstaculizar la felicidad de Reyyan y Miran. Los problemas entre Azize y Sultan aumentarán gradualmente. Después de Aslan, se convertirá en un gran problema para Fusun, Miran y Reyyan. En los próximos episodios, Miran comenzará a buscar a su madre nuevamente. Fusun decidirá eliminar a Reyyan. Pronto, Miran se librará del problema de Fusun con la ayuda de Azize. Reyyan fue envenenado al comer la delicia turca que Fusun envió en secreto. Azize, que quería evitar el terrible plan de Fusun, corrió hacia Reyyan, pero no pudo alcanzarlo. Azize, quien llegó a Reyyan al final del nuevo episodio de la serie, llevará a Reyyan al hospital de inmediato. Creemos que el hijo de Reyyan no morirá porque el hijo de Reyyan y Miran parece haber nacido en el tráiler de pretemporada. El invitado que llamará Fusun y le mostrará a Miran será Dilsa. La escena del encuentro de madre e hijo será muy emotiva. Esma le dijo a Afrat que su verdadero padre es de Aslanbey. Con esta información llegando a los oídos de Fusun, agregará a Afrat a Aslanbey y lo usará en sus malvados planes. En el nuevo episodio de la serie, Reyyan correrá el riesgo de sufrir un aborto espontáneo por culpa de Fusun. Todos pensarán que Azize lo hizo, pero Azize no. Nadie lo va a creer por sus anteriores jugadas, Miran le pedirá una cuenta porque vio a Azize como un criminal, si recuerdas, hubo una conversación entre Azize y Fusun en el último episodio. Le dijo a Azize que no podías matar a Miran, pero lo haré. En otras palabras, comprenderá que hará que Miran mate a Azize al dañar al bebé, pero este plan no tendrá éxito. Azize inmediatamente entrenará a Reyyan como hospital. Por esta razón, Reyyan se asegurará de que Miran no dañe a Azize. Como Azize Reyyan la llevó inmediatamente al hospital, no le pasará nada al bebé. Los médicos harán todo lo posible de inmediato. Fusun seguirá jugando, Fusun seguirá teniendo a Dilsa en su mano como carta de triunfo. Está intentando reunir a Azize Miran y su madre, pero por ahora, no podrá hacerlo. La primera reacción de Miran será negativa porque no querrá creer que su madre esté viva. Pero luego se acostumbrará a que su madre, que no puede soportarlo, vive. Azhar, por otro lado, está muy triste porque no ha podido conocer a la mujer que ama durante años, pero estará muy feliz de que finalmente se encontrará. Fırat, por otro lado, no hablará con Esman durante un tiempo, le llevará algún tiempo aceptar que es Aslanbey. En el capítulo anterior, Miran y Fırat se habían peleado y él dijo que yo lo daría todo por ser Aslanbey. Fırat ahora estará involucrado en esta venganza. Fırat tomará la decisión de vengar a su madre y así se enfrentarán a un problema. No puede hacer frente a Fusun, por lo tanto, cooperará. Fusun está muy cerca de unir algo con Miran. En el nuevo episodio, con la aparición de la verdad que supo sobre la madre de Miran, Azize es una vez más enemiga, y Azhar Sadoglu se enterará de la verdadera noticia sobre Azize. El hecho de que Cihan no pueda digerir la llegada de Miran a la mansión Sadoglu y aprender algunos detalles sobre Azize y comenzar a compartirlos con Yasu y Azhar afectará profundamente Tazk el curso en el nuevo capítulo. Fusun está decidida a tomar Tazk los activos y Tazk con su apellido en Azize. Gracias a Azize, aguardan días realmente duros. El último ataque de Fusun al bebé de Reyyan realmente molestó a Tazk los fanáticos de Erkay. En el nuevo episodio, cuando Azize salvó al bebé de Reyyan y les contó a Tazk como Reyyan se dio cuenta de esta situación, Miran y Reyyan comenzarán a comprender que Azize ahora se ha convertido en una buena persona. Mientras experimentan Tazk estos detalles, lo más importante será que saldrá a la luz el problema de Dilsa Aslanbey. La emoción sigue aumentando en nuestra serie. Gracias a Miran Fusun, tiene acceso a gran información sobre su madre, pero todavía no puede ver a su madre. Azhar Sadoglu llega en un detalle muy importante sobre Azize gracias a Cihan. Aunque Azize chose ser una buena persona ahora, no será una buena persona contra Fusun. En el nuevo episodio, comienza una gran guerra entre Fusun y Azize. El punto más débil de Azize Fusun, Arun, que tiene una gran debilidad, querrá disparar a Fusun con el detalle. En el nuevo episodio, aunque hizo grandes movimientos contra Fusun Reyyan, el juego jugado por Azize en Arun realmente afectará a Fusun. Si bien las cosas avanzan con entusiasmo en la serie de Erkay, el encuentro de Miran con su madre realmente complacerá a la audiencia, pero Miran aún no podrá llegar a los detalles sobre su madre en el nuevo episodio. No.